Listo. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Están listas para...? Fíjense que a este detox le había llamado detox de amadres por el día, pero se escucha medio raro, entonces mejor le cambié a detox verano 2017, ¿ok? Pero pues la idea es que es un detox que todos podemos hacer. Y el día de hoy, quiero aprovechar para felicitar a todas las que son mamás, y eso creo que se la hayan pasado muy bien ayer, en su día. Y que bueno, todos los días es día de ustedes. Y el día de hoy vamos a ver un detox muy, 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 muy especial. ¿Por qué? Porque todo esto va evolucionando. Todo esto va evolucionando, cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más testimonios, cada vez tenemos más ejemplos de cómo todo esto funciona. Y algo que les quería mostrar precisamente es que entre todos esos testimonios, lo padre es que Marieli lo decía en una de sus transmisiones, en una de sus famosas transmisiones en vivo, lo decía, que hay de todos sabores y colores y edades y formas y redondas y planas y curviadas y de todo. No lo dijo con esas palabras, pero así lo entendí yo más o menos. Entonces, lo padre es que hay algunos estigmas de que cuando ya eres mamá, pues ya valió. No, pues es que hay un dicho en internet que es, no, pues es que me lastimé la rodilla. Bueno, pues el dicho mexicano es que, no, pues es que desde que tuve hijos y no sé qué tanto. Pero son estas mujeres las que han venido a revolucionar ahí todo lo que pensábamos de que, no, pues es que cómo vas a tener cuadritos y además, como eres mamá, a qué horas vas a cuidar de tu alimentación y mil cosas. Entonces, lo padre de todo esto es que, por ejemplo, aquí tenemos a una de las mamás, que es Delmi, me gusta mucho ese testimonio porque en la parte de abajo pueden ver que no es, abajo a la derecha, que no es solamente el aspecto físico, sino ella era una mujer que tomaba demasiados medicamentos para todo, para la hipertensión, para los triglicéridos, para muchas cosas. Pero cuando tú le das a tu cuerpo, alegría Macarena, no, le das a tu cuerpo los nutrientes que necesita, él solo se empieza a nivelar, ¿ok? Entonces no vamos a hablar aquí de curar, no vamos a hablar de nada mágico, vamos a hablar de cómo hacer que tu cuerpo tenga los mejores resultados de una forma 100% natural, ¿les parece? Entonces, chan, 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 pues bienvenidos a un movimiento que es Vive Natural. Y les voy a decir rapidito de qué se trata este movimiento. Creemos que la naturaleza nos da las respuestas, nos da las respuestas a qué, a todas las preguntas que tenemos, de qué onda, por qué me siento así, muchas cosas que incluso ni siquiera nos imaginamos, como la depresión, el sobrepeso, el cómo nos estamos sintiendo, mucho, 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 muchas de las respuestas están, si no es que todas, en la naturaleza. ¿Cuál es el pequeño detalle de todo eso? Que nuestra naturaleza la hemos ido cambiando. Y estaremos de acuerdo que cada vez hay más hábitos que sabemos que no son buenos, sabemos que son muy malos, pero ahí están. ¿Alguien de ustedes tiene alguna adicción a algún tipo de comida? ¿Chocolate, alcohol, a los chilitos, a los dulces, a algo? Bueno, no se tienen que ventanear aquí, pero cada vez más personas dicen, no, sí, la verdad, yo soy adicto a esta comida. ¿Algunos de ustedes han sufrido de estrés últimamente? Este 2007, además de Claudia y de Marieli. Yo creo que el estrés es algo que ya lo vemos hasta natural. Entonces, todo eso, agrégale, si han visto este tipo de imágenes, ¿verdad? Donde cada vez la comida está más bonita, está más grande, se hace más rápido, pero sí sabemos que es poco natural. Y es bien fácil. Fíjense cómo antes, el pollito, por ejemplo, el pollito pío de la izquierda, tardaba 56 días, 56 días en llegar a pesar menos de un kilo, 900 gramos. Y ahora, en 28 días, llegan a pesar hasta 4 kilos. Ahí lo único que les digo es sentido común. ¿Qué tantas cosas crees que tiene ese animal para que crezca así? Ahora, eso es en una imagen. Hay unos videos que, si eres muy sensible a esto, ni los veas, porque ya luego no vas a querer comer pollo. Pero, tú puedes ver que esos pollos, dices, ay, David, pues están más fuertes, están más grandes, están genéticamente modificados, mira qué sanos se ven. Los pobres animalitos ni se pueden parar. Entonces, agrégale lo mismo a las papas, a muchos pesticidas, a la carne, a todo lo que nos untamos ahí en la parte de cosméticos. ¿Las frutas, etcétera? No, eso está muy, muy, muy cañón. Entonces, hay algunas estadísticas alarmantes, yo creo que ya las conocen, ya las han escuchado, sobre el sobrepeso en aumento, el cáncer en aumento, la diabetes en aumento, enfermedades mentales en aumento, alergias en aumento, infertilidad en aumento, etcétera. Y estas son cosas que antes se daban en personas de la tercera edad y muy raro, y ahora se dan cada vez más en niños. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque los dos problemas más grandes en el mundo, el día de hoy es la mala salud y el estrés financiero. Entonces, el día de hoy queremos combatir ambas. ¿Cómo? Promoviendo este sistema de desintoxicación. El día de hoy nos vamos a enfocar 100% en el sistema. Vamos a dejar a un lado la parte financiera, vamos a asumir que eso no les preocupa, pero nos vamos a enfocar en qué es este movimiento del detox, cómo funciona y por qué es tan poderoso. ¿Les parece? Entonces, el día de hoy, cuando yo me puse a investigar todo esto, para los que no saben, para los que no saben, yo soy ingeniero en robótica. Bueno, ingeniero en sistemas electrónicos, me especialicé en automatización y después en robótica. Y cuando empecé a envolverme en todo esto, pues mis papás son doctores. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, la gente, o sea, somos tontos, no entendemos, somos flojos, ¿qué es lo que sucede? Y la verdad es que el día de hoy hay tantas cosas que se contradicen. También está toda la industria de los alimentos que, ojo, ¿eh? No me pongo desde el lado de víctima de pobrecitos de nosotros, nos quieren engañar. Ellos están haciendo su chamba. La chamba de bimbo, ¿cuál crees que es? ¿Nutrirte? No, la chamba de bimbo es vender. La chamba de Coca-Cola, ¿qué crees? ¿Qué es? Hacerte feliz, ese es su eslogan. Pero su chamba, su chamba es vender. Y les platico todo esto porque es muy, muy fácil buscar culpables. Pero no estamos aquí para buscar culpables. Estamos aquí para buscar soluciones. Entonces, una de esas grandes soluciones cayó en algo sumamente sencillo que es lo que les vamos a mostrar el día de hoy. En su detox post-día de las madres. Chan, chan, chan. Entonces, no lo mientan, no lo nieguen, no me mientan. Ayer yo sé que pecaron. Todo el mundo pecó ayer. Ayer todo el mundo hizo muchas cosas, comió muchas cosas que no deberíamos. Pero, pues bueno, vamos a empezar ese detox para este verano. ¿Les parece? Ya viene el verano, está a la vuelta de la esquina. Entonces, ahorita estamos en un muy buen momento para poder desintoxicarnos. ¿Ok? Entonces, bienvenidos al detox verano 2017. Entonces, les platico rápido, brevemente, de dónde nace esto del detox. Este era yo cuando me gradué de la carrera. No fue inmediatamente cuando me gradué. Eso fue a los dos años, yo creo. Al año de haberme graduado. ¿Y qué es lo que sucedió? Después de graduarme, no sé quién ha escuchado que el trabajo te hace subir de peso, los viajes y todo eso. Yo empecé a subir bastante de peso. Entonces, subí más de 10 kilos prácticamente sin darme cuenta. Cuando conozco todo este movimiento, cuando conozco esta compañía, les soy sincero, yo entré 100% por la parte de, pues, eh, mira, se ve algo padre, vamos a hacer negocio. Este, y ya que vamos a hacer negocio, déjame pruebo el producto. Entonces, probando el producto y prácticamente sin hacer ejercicio, algo que me sorprendió fue que bajé lo que había subido. Entonces, y lo bajé más rápido. Entonces, me tardé más de un año en subirlo y en un par de meses, ¡pum! Ya lo había bajado. Entonces, ¿eso por qué me sorprendió? Porque todos hemos escuchado que comiendo saludable y haciendo ejercicio, que con eso, eh, estás en tu peso, ¿verdad? Pero yo decía, a ver, yo no como tan mal. Y está bien, no hago tanto ejercicio, pero ¿por qué subí tanto de peso? Entonces, aquí empecé a encontrar respuestas diferentes, para tener resultados diferentes. Entonces, yo siempre les digo, tampoco está padre ser Peter Languila. Ok, ya que bajas de peso, hay alguien, alguien dijo en alguna, en alguna conferencia, me dice, bueno, es que puedes estar suave. Y yo, ¿cómo que suave? Pues sí, suave, plácido, aguadito o duro. Entonces, es bien diferente. Entonces, les platico esto, ¿por qué? Porque una vez que yo bajé de peso, dije, bueno, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Yo en esa foto que ven ahí, yo ya había entrenado más de 10 años karate. Y estamos de acuerdo que no parece Brooklyn ni nada por el estilo. Entonces, con lo que les voy a mostrar, que fue, fueron muchas cosas que pude aprender en diferentes certificaciones que tomé. Hay un instituto que se llama el IIN. Entonces, tuve la oportunidad de tomar esa certificación. Yo ya había logrado ciertos resultados, pero uno de mis grandes traumas era que no marcaba mi abdomen. Entonces, con todo esto, pude hacer ese cambio. Entonces, se los muestro así rapidito para que sepan más o menos de dónde viene todo este movimiento, de dónde viene todo esto que sacamos. Y que hay muchos, 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 muchos testimonios. Pongo el testimonio de Marcela Jotar. Ella es una muy buena amiga. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se van a casar? Prometida de otro muy buen amigo que es Conce. Conce Guillón. Entonces, ella no creía en nada de esto. Decía que estábamos locos y que no hay nada que ver. Y ahora es de las más felices. Bueno, yo creo que más felices es su prometida. Pero ella está también feliz. ¿Ok? Entonces, ya. Mucho bla, bla, bla. Ya veo que somos ya más conectados. Bienvenidos. Llegaron justo rayando para la parte buena. Entonces, les voy a decir, les voy a decir qué es eso del detox de una vez. En términos simples, con estos nuevos hábitos le darás a tu cuerpo tiempo suficiente para que se desintoxique diariamente y dejarás por varias semanas de meterle más químicos porque comerás muy poco o nada de alimentos procesados durante la ventana o el periodo de alimentos le darás a tu cuerpo lo que necesita y en la ventana de descanso tu cuerpo no tendrá alimento por lo cual tomará la grasa de tu cuerpo como combustible en lugar de tomar la glucosa de tu sangre o el glucógeno de tus músculos e híganos. Más adelante les voy a dar mucha información de todo esto para los que sean así como que muy analíticos. ¿Por qué? Porque cuando normalmente dejamos de comer lo que dice mucha gente es que tu cuerpo toma la energía del músculo y entonces mucha gente está todo el día comiendo porque dice, no, no quiero perder el músculo y esas, te voy a decir algo, son verdades a medias. Lo que vamos a hacer con este sistema no va a afectar tu porcentaje de músculo si lo haces correctamente. ¿Ok? Al contrario, te va a ayudar. Ahora, ¿cómo funciona? Muy sencillo. La digestión se activa con todos los alimentos sólidos y con algunos alimentos líquidos o aquellos que son de sabor fuerte y contenido calórico. Esto es en general. Si hay algún doctor, algún nutriólogo que diga, no, la digestión no funciona así, esto es para entenderlo a términos generales. Por lo cual, al dejar de consumir alimentos y solo ingerir líquidos en cierto periodo o cierta ventana del día, en automático empieza tu desintoxicación. ¿Qué significa esto? Tu cuerpo nada más puede estar haciendo dos cosas. Disclaimer o aviso, tu cuerpo hace mil cosas al mismo tiempo. Pero en general, o está desintoxicando o está en digestión. Nada más. ¿Ok? Esto es un ejemplo, no es literal, pero es de lo principal. Lo que más te quita energía. Alguno de ustedes que está conectado aquí, ¿ha sentido que después de comer les da sueño? O en mi rancho decían, ¿se te va la sangre al estómago? Como que dices, ¿por qué como que me bajaron las pilas? Bueno, porque crees, porque mucha de tu energía se va a la digestión. Entonces, si estás en plena digestión, no estás desintoxicando. ¿Ok? Entonces, es bien importante entender eso. En eso, en ese principio, se basa todo este sistema de desintoxicación. Ahora, ¿por qué funciona? Porque como siempre está, o en digestión, o en desintoxicación, siempre va a tener prioridad, ¿qué creen? La digestión. Entonces, al dar las ventanas de tiempo más prolongadas, en la que no tenga que digerir, tu cuerpo puede descansar y eliminar toxinas, restaurar sistemas, crear músculo, tejido y sangre de mejor calidad. Esto, mejora mucho tu salud, y hace que tu composición corporal se ajuste, por lo cual bajarás de peso, de grasa, y podrás crear músculo. Además, como la ventana en la que comes se reduce, es más fácil reducir la cantidad de calorías, que consumes en la semana. ¿Ok? Entonces, algo que quiero explicarles a todos, aquí el día de hoy, es que el cuerpo no es una máquina. ¿Ok? Y eso es bien importante. Desde hace más de 100 años, nos venden esta idea de que el cuerpo es una máquina. ¿Sabes qué? El cuerpo, calorías que entran, calorías que salen. Pero, ¿cuántos de aquí conocen personas que comen muy poquito? Dices, ¿y por qué sigues gordito? Que comen pura ensalada. Y dices, ¿por qué sigues gordito? O todos conocemos al amigo, a la amiga que comen muchísimo, que se echan una pizza completa, un pastel completo, y no engordan. ¿Sí conocen a alguien así? Yo soy yo, nada más el que tiene amigos que odia. Y dices, ¿por qué tragas, 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 y sigues teniendo cuadritos? Y a ese que dices, ¡ay, no manches! ¿Por qué? Si prácticamente, si ni comes, ¿por qué no bajas de peso? Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque, no somos una máquina, somos el aspecto físico, somos mente, somos energía, somos espíritu, somos emociones. Entonces, va a haber personas que digan, ¡ay, es que me estresa el trabajo, me estresa la... Ah, bueno, el estrés va a ser que batalles en bajar de peso. Pero aquí tenemos las respuestas para el estrés, para muchos de lo que nos detiene. ¿Ok? Entonces, haciendo ese disclaimer, haciendo ese aviso, continuamos. Entonces, le voy a poner el ejemplo más visual que se puedan imaginar. ¿Cada cuánto limpian su casa? Tan, tan, tan. Todos los días, un día sí, un día no. Imagínate, imagínense, que no limpien su casa por una semana completa. No limpien, no sacudan, no trapeen, no barran, y no saquen la comida de lo que cocinaron. No saquen la basura. ¿Ya se lo imaginaron? Imagínense que pasan dos semanas, tres semanas. ¿Qué comieron? Bueno, ayer no, porque tal vez comieron fuera. Pero, ¿qué van a comer el día de hoy? Imagínate que hiciste pescadito, delicioso, y la bolsa así de basura, la dejas en tu casa por toda la semana. Por tres semanas. ¿Qué hiciste? Hicieron carne asada, y que los huesitos y todo, sí, los pones en la bolsa, pero ahí los dejas en el patio, o los dejas en la cocina. Y los platos, híjole, le quitas todo lo que puedas, pero no los lavas y los dejas en el, en el fregador, o en el lavabo. Y que pasan cuatro semanas. ¿Ven la foto de, de que, que está en la pantalla? ¿Te imaginas una casa así? Con hormiguitas, con una que otra mosquita, con cosas moviéndose así, ¿qué se movió ahí? Y algunos estudiambres, digo estudiantes, digo estudiante, entonces, por año. Bueno, no sería más fácil, mantenerla limpia. ¿Por qué? Porque imagínate que después de un, de un mes, te dedicas todo un sábado y un domingo, a limpiarlas. Sacas todo, tiras, este, echas, limón por todas partes, desinfectas. ¿Verdad que estaría bien limpia, como nuevo? ¿Cómo se sentirían? Dices, ¡ay, por fin! Bueno, no sería más fácil, en lugar de esperarte cada 28 días, cada mes, cada tres meses de limpiar tu casa, limpiarla todos los días. Eso, de eso se trata lo que vamos a ver el día de hoy. Todos hemos escuchado, este, detox de, de jugo, detox de sirope, detox de mil cosas. Por eso tienen algunos de los detox, mala fama. El detox que nosotros manejamos, es un detox diario. ¿Ok? Poquito cada día, por eso te cansas menos. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata? ¿O qué beneficios te dan? Desintoxicas el cuerpo, quemas grasa, mejoras tu colesterol, triglicéridos, glucosa, mejora la producción de la hormona del crecimiento, reduce los antojos, mejora el enfoque mental, mejora la recuperación, mejora la digestión, mejora la reparación celular, reduce la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina, y reduce la hormona del estrés. ¿Alguien interesada? ¿Alguien que diga, yo quiero? Entonces, son muchas las mejoras que van a ver. Es por eso, que es bien importante, que empecemos hoy. La verdad está muy, 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 muy padre. Yo tengo casi año y medio ya. Enero, febrero, marzo, abril. Sí, casi voy para año y medio, haciendo todo esto. Ahorita les voy a mostrar quién me guió en todo esto. Él tiene como 4 o 5 años. Entonces, ojo, podríamos dudarle por qué. Todos hemos escuchado, o todos podríamos pensar, que no vamos a tener energía, que tendremos muchísima hambre, que no podremos hacer ejercicio, que no tendremos fuerza, que podría afectar nuestro nivel de glucosa. Sin embargo, estudios demuestran que esto no es así. De hecho, en algunas semanas, el cuerpo se adapta a estos nuevos hábitos, y te sentirás mucho mejor. Y si entrenas en ayunas, al no tener glucosa y glucógeno, de dónde tomar energía, porque no has tenido alimento, tu cuerpo se adapta, y lo toma de la única fuente de energía que tiene en reserva. Tu grasa. ¿Ok? Él es la persona, que me dio la confianza, de probarlo. Cuando yo lo, él se llama Raúl Zúñiga, cuando yo leí, escuché de este método, yo estuve a punto de decir, no, esto está del ojo, esto es cosa nomás, y las cosas, las coincidencias, odiosidencias y cosas del destino, hizo que, justo cuando yo dije, no, esto es como que no, le hice una llamada a él por algo completamente diferente, y él me comentó, justo antes de colgar, que, que estaba haciendo este sistema de ayunos, o este sistema de desintoxicación, entonces empecé a, a indagar más, a preguntarle, me dijo cómo se sentía, me pasó más información, más de lo que yo había leído, y empecé a hacerlo. Entonces lo hice casi por un año, cuando arrancamos todo, de hecho lo hice, pues por todo un año, porque empezamos este movimiento en febrero. Entonces, bueno, muchos empezamos antes, pero en febrero que fuimos a Utah, lo empezamos ya como compañía. Y hay cada vez más personas, ella es Yuriana, ella es una muy buena amiga aquí de Culiacán, ella, eh, es diabética, y está haciendo todo este sistema, ella es la mamá de, un amigo que se llama Giovanni, está Vero, está Conce, está Paco Romero, Marieli, chan, 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 la jefa, está, está Delmi, entonces tenemos muchísima gente, está Mauri, su esposa, que acaba de subir un testimonio, que ya ni lo pude actualizar aquí en la, en la presentación, pero está muy cañón, desde dónde viene, y todo lo que ha logrado, Vince, Ceci, y nuestros amigos de Australia. Que al final les tengo, un dato para las personas que, conozcan gente que necesitan bajar, más de 40 kilos, más de 30 kilos, les voy a decir cómo los podemos ayudar, a que lo hagan, pum, más, más rápido, ok, y bueno, un servidor, Paco Hernández, y Raúl. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque ya les dije mucho y no les he dicho nada, es decir, bueno, la pregunta es, bueno, ¿cómo iniciamos? ¿Qué hacemos para empezar? ¿Cómo funciona este sistema de desintoxicación? Entonces, el sistema de desintoxicación funciona simplemente en dejar de comer, ¿ok? Ahora, hay mucha, mucha, mucha información, esto lo quería tener aquí a la mano, esto es una tercera parte, de lo que tenemos disponible, es mucho más, lo que hemos leído, lo que me he chutado, y les digo por qué, porque hay muchos libros muy buenos, muy fuertes, de todo esto, de doctores muy importantes, que te hablan del ayuno, que te hablan de cómo iniciarlo, y cuando hablamos de no comer, muchas personas lo confunden con, matarte de hambre, le llaman starving, en inglés, que es este, pues sí, simplemente dejar de comer, y, y que ya, así sea, y realmente no, lo que nosotros manejamos es algo que se llama, ayuno intermitente, te lo voy a notar aquí, ayuno intermitente, ¿ok? ¿Qué significa? Que se han hecho estudios, donde ponen a personas, enclaustradas, y no les dicen, ni cuánta comida les van a dar, ni si les van a dar comida, ¿qué es lo que sucede? Ahí es cuando el cuerpo entra en una etapa de hambruna, y ahí es cuando ves a las personas que sufren de hambre, y empiezan a comerse el músculo, ¿ok? pero, con las mismas personas se ha hecho el mismo experimento, donde le dicen, no, si te voy a dar de comida, nada más, espérate porque hoy, hoy no te toca comer, y siguen activos y todo, y el, ¿qué es lo que sucede? el cuerpo, como ya sabe, cada cuánto le toca comer, no entra en ese sistema de hambruna, ¿ok? Entonces les digo, ¿por qué? Porque, lo único que vamos a hacer es, adaptar nuestro cuerpo, a lo que funcionaba antes, hace 50 años, hace 70 años, hace 100 años, no había los índices de sobrepeso, y de obesidad, que hay el día de hoy, ¿estamos de acuerdo? Todos recordamos a los abuelitos, a los bisabuelos, este, y que era, más común, estar, en el peso, y, antes era, muy raro ver, a muchos niños, con sobrepeso, en las escuelas, sí, en las escuelas la pregunta era, ¿quién era el gordito? o sea, y, es más, ni siquiera le hacíamos bullying, porque hasta era, ay, es el que más sano se ve, ¿ok? ahora es al revés, entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo esto, viene, precisamente, de los orígenes, donde, donde antes, no podíamos guardar la comida, como lo hacemos el día de hoy, ahorita tienes hambre, y te paras en un ojo, tienes hambre, y llegas por una hamburguesa, tienes hambre, y, y listo, tienes comida, antes no era así, de hecho, ahora nos dicen, no, pues tienes que comer, ¿se han escuchado, que algunos sugieren, que comamos, de, de, cuatro, cinco, hasta seis veces al día? Hay libros que te dicen, que lo hagas así, ¿ok? cuando antes, nuestra abuelita nos decía, ¿quieres bajar de peso? Pues no comas chucherías, espérate a la comida, no te comas ese, ese gancito, espérate a la cena, es decir, no comíamos entre comidas, y así funcionaba todo esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo iniciamos? Iniciamos de una forma, bien, 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 bien sencilla, ¿ok? Ahí te va. Entonces, esto que ven aquí, la rayita, o el tiempo en verde, es cuando vamos a estar comiendo, ¿ok? Eso es lo ideal, seis horas de estar comiendo. Todo lo que es en azul, son 18 horas, ¿dónde no vas a comer? Aquí es cuando muchos se espantan, ¿ok? Muchos se espantan y dicen, no, pero es demasiado, no vamos a iniciar así de golpe, vamos a iniciar comiendo 12 horas, y sin comer 12 horas, es decir, la mitad del día comemos, la mitad del día no comemos, ¿les parece? Ahora, 12 horas podría parecer mucho. Yo lloro cuando dejo de comer, dijo una amiga. Sí, porque muchos dicen, ¿cómo 12 horas sin dejar de comer? Ahí les va. ¿Cuántas horas deberíamos de dormir al día? Aproximadamente, entre 6 y 8. ¿Qué significa? Que de esas 12 horas, si estás dormida 8 horas, ya nada más te quedan 4. Entonces vamos a suponer, ¿a qué hora cena normalmente la gente? ¿8, 9, 10 de la noche? O ponganme aquí, las personas que están conectadas, ¿ustedes a qué hora cenan? Voy a agarrar un ejemplo típico. Si cenas a las 7, por ejemplo, luz más cena a las 7. Vamos a decir que cena temprano y lento. ¿Ok? Cada quien adapte este ejemplo que voy a dar a sus horarios. Que cena de 7 a 8. ¿Por qué? Porque es bien importante. Deja, el ayuno o el detox empieza con el último bocado. O sea, cuando ya terminas de comer. Hoy empecé a las 7. Pues sí, pero entre la cháchara y la plática, tal vez te dieron a las 7 y media, 7 y 40 o a las 8. Si ella deja de comer a las 8, ¿cómo a qué hora no dormimos? Es raro el que come a las 8 con su último bocado y pum, se va a dormir, ¿verdad? Normalmente te quedas entre que te cepillan los dientes, te acomodan. Mira, a las 11. Perfecto. Entonces de 8, 9, 10, 11. Ella ya pasó ahí 3 horas sin comer. ¿Por qué? Porque de 7 a 8 se no. Puedes tomar agua, sí, sin ningún problema, pero ya. Te duermes a las 11. Si ella se levanta a las 6 de la mañana, ¿ahí ya cuántas horas van? Ahí van 10 horas. ¿Qué significa? Que con que ella aguante de 6 a 8, ya hiciste 12 horas. Era 6 y media en lo que te levantas, te podrías echar un cafecito, obviamente sin azúcar, ni crema, ni nada, este, pero hora y media, ¿tú crees que se pueda aguantar antes de desayunar? Estamos de acuerdo que sí, ¿verdad? Entonces son 12, son 12 horas, 12 horas lo que, lo único que tenemos que hacer. Está muy, muy, muy fácil. Es más, ¿quién de aquí le ha pasado alguna vez que haya tenido un compromiso en la mañana? Ir al banco, ir a gobierno, ir a hacer algún trámite, salir de la casa y que sin querer, sin querer, pum, sales sin desayunar. Ni un café te alcanzaste a echar, te echaste, tal vez tomaste agua y dijiste, ya no me da tiempo, vámonos. Yo creo que todos lo hemos vivido, salir corriendo sin desayunar. Y te ocupas y son las 8, y son las 9, y son las 10 y con eso de las 10 tal vez te da hambre. Dices, ¿por qué me da hambre? Y dices, ay, es que no desayuné. Pero, todos estos libros que ven aquí, precisamente te explican, el hambre no es algo que viene y se queda. El hambre es algo que llega como oleadas. Viene y se va. Viene y se va. Entonces, es algo que debemos de saber. ¿Por qué? Porque, ay, pero ¿cómo lo voy a hacer con el hambre? El hambre te da no más de 15 minutos. 15 minutos, si tú aguantas 15 minutos al principio y ojo, les voy a decir para que no se espanten, porque muchos dicen, oye, pero el hambre es una señal del cuerpo donde te dice que tienes que comer. Ah, error. El hambre puede ser de muchas cosas, porque ¿cuántos de aquí han sentido ansiedad de comer por estrés? Ansiedad de comer porque algo les preocupa. Ansiedad de comer para festejar algo. Entonces, no nos confundamos. Normalmente, los que iniciamos este sistema de desintoxicación, el hambre viene como una señal de dos cosas. Primera, costumbre. Tu cuerpo te dice, eh, a esta hora ya me debiste haber dado comida y es una señal de qué onda. Y segunda, desintoxicación. Eso que siento hambre es un síntoma de que realmente te estás desintoxicando. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Está sencillo hacer 12 horas? Es bien importante. Mujeres tienen que iniciar con 12 horas. Porque hay algunas que me dicen, oye, pero yo ya las hago. Yo ceno a las 8 y desayuno a las 8. ¿Puedo empezar con algo más grande? Al menos tienes que hacer 10 horas. Perdón, 12 horas. Este, ¿cómo desintoxicación? Sí, cuando tu cuerpo se está desintoxicando algunos de los síntomas es el hambre. ¿Por qué? Porque tu cuerpo dice, ay, estoy sacando tanto mugrero que necesito frenarlo. Y una forma de frenar la desintoxicación es comiendo. Entonces, va a haber personas que se sienten un poquito, que suden, otras que se sienten mareadas. ¿Por qué? Porque, acuérdate, son 12 horas que tu cuerpo está sacando mugrero. Ese mugrero se va a ir o por el baño o por sudor, este, de diferentes formas. Entonces, tu cuerpo puede sufrir una descompensación, ojo, muy, muy, muy ligera. Nada, o sea, para nada de que ir al hospital, nada, absolutamente no. Son descompensaciones muy, muy, muy pequeñas que son buenas que te dicen, ok, todo esto está funcionando. Entonces, 12 horas es muy sencillo. ¿Qué vas a hacer en esas 12 horas? Vas a hidratarte lo suficiente para sacar toda esa desintoxicación. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, 12 horas es extremadamente sencillo. Lo ideal es hacer mínimo 10 días, entre 10 y 14 días, de desintoxicación de 12 horas. Ahora, aquí va uno de los trucos para que esto sea más sencillo y sea más efectivo. Esto sí, anótenlo. Siguiendo el ejemplo de las 8 de la mañana de luz, este, de luz más. Oye, entonces, ya hice 12 horas. A las 12 horas ya, desayuno y listo. ¿Como lo que sea? No. ¿Puedes comer lo que sea? Sí, sí podrías comer lo que sea, pero si quieres que esto te funcione más y sea más fácil, lo primero que debemos de consumir es un jugo verde, sin azúcar, sin frutas. ¿A base de qué? Lo puedes hacer a base de agua, a base de pepino, de apio, este, pero tiene que ser verde. Lo único verde que no le puedes poner es ni las manzanas verdes porque esas son frutas, ni el kiwi ni las uvas verdes, es decir, sin frutas, pero de ahí en fuera, espinacas, acelgas, brócoli, este, incluso aguacate si le puedes poner, apio, pepino, todo lo verde, ¿ok? Yo sé que muchos de ustedes ya están consumiendo el producto de Your Health, entonces ahí les puse el Super Greens y la fibra. Lo puedes combinar, a muchos, obviamente funciona mejor este, el producto por sí solo, no sé si no lo combinas, pero con el estilo de vida que llevamos, casi todo el mundo lo combina, ¿ok? La fibra, la fibra sí, 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 la fibra, este, normalmente no estamos consumiendo fibra en el día, ¿ok? Entonces, es por eso que por ejemplo el jugo verde lo puedes consumir, si te lo hacen en extractor, pues obviamente te lo van a dar sin fibra, si lo hacen en el Nutribullet, pues te lo van a dar con toda la fibra. Sí, la fibra tiene alrededor de 25 calorías, pero aquí ya estamos rompiendo la ayuda, ¿ok? Y no estamos subiendo la insulina, y estamos en 12 horas. Ahora, a las 8 te echas ese jugo verde, a las 9 vamos a desayunar, ahí ya le puedes echar los huevitos, este, chorizo, un pesito, frijoles, pero de preferencia que sea bajo en carbohidratos. ¿Qué significa? No te eches tu plato de frutas con tu yogurt, o sea, si te puedes echar el yogurt, tiene proteína y grasas, pero no las frutas, este, no la miel, no las, eh, ¿cómo se llama lo que le echas arriba? Granola, mejor come ya algo, o sea, puede ser o una ensalada, puede ser lo que les decía, normalmente, o pongan y que comen, y yo les digo si sí o si no, ¿ok? Pero un desayuno bajo en carbohidratos, este, el snack ligero es opcional, después una comida balanceada con enzimas digestivas, el otro snack ligero es opcional, y una cena ligera, y a las 8 terminas de cenar. no frutas en el desayuno, de preferencia, mira, por ejemplo, Marcela, si estás yendo a hacer bicicleta y ya estás en tu peso, sí las puedes consumir, si lo que buscas es bajar de peso, de preferencia no, ¿ok? Recuerden lo que les dije al principio, el cuerpo no es una máquina, no va a ser así como que, ah, es esto y ya, no, cada persona es diferente, por ejemplo, si Marcela, si Marcela, por ejemplo, tiene 2 kilos arriba, que es prácticamente nada, y está haciendo su ejercicio, entonces ella sí podría bajar, digo, sí podría usar, consumir frutas en la mañana. Por ejemplo, Marcela siempre se ve súper genial, tiene toda la energía y de las personas que se tira al suelo para que la levantemos, para que le digamos lo bien que se ve. Ajá. Pero, está bien, Marcela, es mucho. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, esto, hacerlo por 2 semanas, aquí les aseguro y se los firmo, a la primera semana, al día 10, vas a decir ya, o sea, lo que sigue, porque esto lo vas a dominar muy rápido. De hecho, muchas mujeres a la primera semana lo dominan, yo sí les digo mínimo háganlo por 10 días. Si no lo dominas en una semana, espérate a las 2, pero si ya lo dominas, hazlo por 10 días. ¿Les parece? Está fácil, ¿verdad? Ahí viene la parte divertida, la semana 3. En la semana 3, le vamos a agregar 2 horas para hacer 14 horas de desintoxicación o 14 horas de ayuno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué va a ser muy fácil? Porque llevas 10 días ayunando 12 horas. En lugar de desayunar a las 8, a las 10 te vas a echar el jugo verde. ¿Ok? 10 de la mañana y a las 11 ya puedes desayunar. Puedes después un snack ligero, a las 2 la comida y a las 7 la cena. Así de sencillo. Oye, pero híjole, fíjate que yo ya lo domino, pero a las 9 de la mañana yo pensé que no me iba a dar hambre y si me da hambre puedes tomar agua, agua mineral, cualquier tipo de té de hojas verdes, té de manzanilla, un té de limón, té verde, té negro o incluso puedes tomar café, café negro sin endulzantes. ¿Ok? Y con eso aguantas hasta las 10 de la mañana. Voy a tener desayuno el de día de las madres. O sea, el desayuno tú echas tu cafecito y lo que pueden hacer después les voy a decir es mover estas ventanas. ¿Ok? Eso es la semana 3. La semana 4. Aquí es cuando van a ver grandes cambios porque la semana 4 lo que haces es aumentarle otras 2 horas. Entonces a las 12 de la mañana abres tu ventana de comida o rompes el ayuno. ¿Con qué? Siempre con un jugo verde. ¿Ok? ¿Pasa algo si no lo haces con el jugo verde? No. Pero imagínate, velo así. Imagínate, aquí tú ya tienes 16 horas donde tu cuerpo, tu estómago está vacío, donde tu cuerpo está desintoxicándose. ¿Qué crees que va a pasar si de entrada le das una comida muy fuerte? Si le das comida procesada, si le das algo bastante, bastante fuerte. Entonces, pues, tu cuerpo va a sufrir un shock. Ojo, no te va a pasar nada, pero va a decir, ah, caray. Y va a empezar a trabajar a marchas forzadas. Entonces, lo que tú quieres es despertar el metabolismo, despertar la digestión con algo ligero que te dé energía, que te nutra y que ayude a sacar todo ese mugrero que sale. Por eso la fibra y por eso el jugo verde. ¿Ok? Y listo. Estas son cuatro semanas de desintoxicación. Tú haz esto y te vas a sentir con más energía, te vas a sentir con más pilas, te vas a sentir desinflamada. obviamente vas a bajar de peso y vas a ver muy, muy, muy buenos resultados. ¿Qué pasa si arrancas con un desayuno completo? Puedes poner otra vez la semana 3. Ahí está la semana 3 y ahorita les paso la... De hecho, al final les voy a dar un link de un grupo que tenemos y ahí voy a poner la presentación para que la puedan tener a la mano. Entonces, ¿qué pasa si desayunas con un... Bueno, si abres con un desayuno completo? No pasa nada. ¿Ok? Entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el cuerpo es muy poderoso, el cuerpo es muy sabio. Entonces, ¿cómo te voy a decir que pasa algo cuando toda la vida lo hemos hecho así? Toda la vida hemos abierto con desayuno muy fuerte sin hacer ayuno. Realmente el cuerpo se adapta, pero es como si te digo, imagínate que haces deporte al aire libre. ¿Ok? Así en la Huasteca, bien rico, bien padre. Está... Se imaginan llenar los pulmones, este... Digamos que tu cuerpo va a tener lo mejor para desarrollarse. Ahora, oye, ¿qué es lo que pasa si en lugar de ir a correr a la Huasteca, corres en calzada? Pues hay muchos árboles, si va muy temprano, pues, está bien también. Ya no es la misma calidad del aire, pero está bien. ¿Y qué pasa si corres, como me ha tocado ver allá en Monterrey, en calzada, a la hora del mero tráfico, a las 5 o 6 de la tarde, cuando salen todos los carros? Hay mucha contaminación. Tu cuerpo prácticamente ni lo va a notar. Trabaja con eso. Pero sabemos que por dentro se está contaminando y se está esforzando de más, aún y cuando tú no lo sientas de primera mano. ¿Ok? Entonces, es más o menos lo mismo en esto. Oye, ¿y qué pasa si lo primero que le doy es un panecito con unos huevos revueltos, con jamón? Va a estar bien rico, no lo niego. Pero, después de 14 o 16 horas de ayuno, es como prender el carro y pum, irte de volada acelerando, sin dejar que entre en calor. ¿Ok? Entonces, nada de esto nos debe de dar miedo. Es que un día, ya he estado en 16 horas, y por un compromiso hice 12. No pasa nada. Por eso se llama ayuno intermitente. Lo puedes interrumpir una vez a la semana, una vez cada 15 días. Lo ideal es que no lo hagas, es que seamos constantes. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí nada más les comento. Esta ventana la podemos personalizar. Pídele a la persona que te pasó el link. ¿Por qué? Pues porque hay personas, Mariela ahorita decía que ella cena a las 9 y media. Yo dejo de comer a las 4 de la tarde, por ejemplo, entre 4 y 6. pero ese es mi estilo de vida. Mi estilo de vida a las 4 de la tarde yo ya dejo de comer y para mí es muy fácil porque en la tarde ya me ocupo. Hay otros que es al revés y en la mañana andan tan ocupados que es bien fácil que se les olvide desayunar. entonces ya depende de cada tiempo. Ahora, ¿cómo aceleramos todo esto? Antes de dormir agregale a tu régimen probióticos y enzimas reparadoras al despertar aceite esencial de limón con jengibre. Opcionales, aceite cítrico, berry blast y el york shape. ¿Ok? Con eso lo puedes acelerar. Y ahí les va. Esto me parece bien importante. Lo que he descubierto de por qué la suplementación en este régimen. Porque lo que me gustó del régimen este es ¿qué se puede hacer sin suplementación? Pero lo que descubrí es que hay una gran diferencia haciéndolo con o sin suplementación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la suplementación? Lo hace más práctico, se vuelve más sencillo, ves mejores resultados, es más sostenible, te pueden dar premios y aceleras los resultados. Para mí eso es bien, bien, bien importante. Entre más rápido empecemos a ver resultados, es más probable que esto lo mantenga. Muchos dicen, no, hiciste es poco a poquito. Sí. Paso a pasito, despacito, sí. Pero, entre más rápido, pues más felices vamos a estar. ¿Ok? Esas son algunas de las razones. Ahora, te lo voy a poner con el suplemento, por ejemplo, con el jugo verde. Los de tu peso quieren, quiero tonificar. Ah, con esto también vas a estar tonificando. De hecho, lo que yo logré aquí fue tonificar. Ahí les va. El jugo verde. El jugo verde, ¿por qué decimos que hay que romper el ayuno con el jugo verde? Porque reduce los antojos, te pone de buen humor, aumenta el músculo, te nutre, oxigena la sangre, mejora tu piel, te hidrata, etc. Pero, la mayoría de los jugos verdes los hacen a base de naranja, a base de piña, a base de toronja, a base de muchas frutas, las cuales te suben la glucosa y rompen muy fuerte el ayuno. Es por eso que realmente los jugos verdes se hacen con lo que viene abajo. Quitando la manzana es apio, limón, hojas, pepino, etc. Entonces, cuando tú ves eso, ves lo complicado que es hacer un jugo verde, ojo, si tienes todo el tiempo del mundo, está bien, pero, te vas a dar cuenta de lo siguiente. En promedio, en Monterrey, en Culiacán, en Ciudad de México, los jugos cuestan 50 pesos. ¡Oye, fulanita, me los da en 25, medio litro! ¡Qué padre! No, es que estoy seguro que va a ser de zanahoria, de toronja, de naranja, de algo que es muy económico y que sabe rico. Si lo hacen, un jugo verde con lo que debe de ser, va a ser menos de 8 ingredientes, la mayoría va a tener fruta y va a ser de entre 40 y 50 pesos. El jugo verde que ven a la izquierda cuesta 48 dólares, 28 porciones, o sea, son mil pesos. 36 pesos cada porción o la bebida te sale con 25 calorías cada uno. Tiene más nutrientes, sabe más rico y prácticamente no tiene azúcar. ¿Ok? Y además tiene enzimas digestivas y es práctico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo lo podríamos hacer con el jugo de limón, por ejemplo. Lo ideal es cuando te levantas a la mañana tomar un shot de limón. Es que tengo gastritis, el limón te ayuda con la gastritis. Es que no es acidez, el limón te ayuda con la acidez. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puedes hacer el limón y jengibre, pero es más práctico si lo haces con aceites esenciales. ¿Sí? Entonces, para los que digan, a ver, bueno, pues ya me voy a aplicar, ya voy a hacer esto de aquí a verano, ya quiero, ahora sí que desintoxicar completamente mi cuerpo qué es qué es lo que puedo hacer. Está, además, antes de pasar a los paquetes, no sé si Marielin me ayudas a decirnos a ti cómo te ha ido, algo que se me haya pasado que creas que sea importante que conozcan. Yo, este, fíjate David que de entre las cosas que dijiste, algo que yo noté en mí es que, por ejemplo, me fue más fácil decidirme hacer ejercicio porque sentía más energía. Como tú decías, en cuestión de resultados, yo ya tenía, no sé, más de dos años haciendo el reto y bajaba de peso y me ponía hacer ejercicio pero nunca, nunca me había podido marcar, por ejemplo. Y como decías también, o sea, era como de parte del mito, ¿no? De bueno, pero es que soy mamá, bueno, pero es que ya pasó de los 30, bueno, pero es que no voy a un gimnasio y con la parte y con la parte de esta del detox ha sido como lograrlo. Voy a pegar acá porque sí puse algunas, había pues, había hecho un slide con algunas sugerencias, déjame ver si aparece, espera. Ahí está. lo que para mí ha sido más fácil primero fue definir el horario porque muchas veces es como de, bueno, es que a qué hora lo pongo y demás, entonces fue como, yo me fui moviendo, primero empecé a las 10 de la noche, yo abro, perdón, cierro ventana a las 10 de la noche y luego traté de moverme a las 8 o a las 9 y me fue bien complicado por la dinámica familiar, por las niñas, por muchas cosas, entonces para mí es más fácil a las 10 de la noche, yo sé que es más recomendable si es a las 8, por ejemplo, pero no me adapto y digo, ah, o sea, si me va a ser más difícil, no quiero algo que sea más difícil, entonces para mí fue más fácil planear mi horario que también programar mi alimentación, o sea, en el súper ya estoy pensando en a ver y con qué voy a abrir y entonces agrego más verduras verdes que al principio para mí, yo no soy tan creativa en la cocina, entonces fue como ir aprendiendo y está bien padre el grupo de WhatsApp porque ponen ideas, yo de verdad casi que todo le doy un copy paste y me preparo la misma ensalada y me preparo las mismas cosas porque batallo mucho con eso, entonces para mí ha sido un chorro de ayuda del WhatsApp con esos tips y cada que voy al súper es de, bueno, ahora qué voy a agregar, ahora qué voy a probar, porque también es increíble el darte cuenta que hay más cosas, o sea, a veces nos cerramos en pura carne, puro pollo, puro esto y hay muchas más cosas que puedes ir agregando que le dan variedad y además tu cuerpo te lo agradece. he empezado también como hemos estado aprendiendo que las grasas buenas te ayudan también a quemar la grasa mala uso mucho más el aceite de coco casi que en todo en la cocina pero también en la malteada y entonces así el aguacate también lo uso mucho me ayuda mucho el aguacate otra de las cosas que yo les recomiendo es avísenle a su familia que van a hacer algo nuevo porque luego no nos acabamos al menos aquí en Monterrey se dice la carrilla de ay bueno pero comete un taquito ay bueno pero esto a mí ya mis hijas por ejemplo en la mañana es de ah bueno pero tú no vas a desayunar ¿verdad mamá? o llega la grande con el vaso de agua toma mamá tú desayuno entonces ya lejos de ser como complicado lo volví parte de nuestro proceso y de decir por ejemplo a mi esposo de bueno tú desayuna a gusto como yo no voy a desayunar yo me encargo de las niñas y demás entonces hacerlo parte de la dinámica también el que yo le recomiendo un chorro que mantengan la mente abierta porque esto va contra todo lo que hemos aprendido del desayuno es lo más importante de come quién sabe cuántas veces al día de las grasas son malas de la fruta en la mañana en lugar porque acá todos los carbohidratos y las frutas van más hacia la noche pero sinceramente es más fácil de hecho yo he pensado seriamente como David el vivir a base de frutas porque porque así no cocino pero no puedo pero sí y no puedo por mis hijas pero el el que mantengas tu mente abierta que vas a aprender muchas cosas los resultados te van a ir diciendo que que es verdad que que todo esto está basado en cuestiones científicas y en cuestiones que que realmente te ayudan a eso a obtener resultados otra es que disfruten en el proceso porque todo cambio es difícil al principio al principio es como de por ejemplo se me antoja mucho el pan o cosas así entonces dense el tiempo como dice David apóyense con el agua porque muchas veces no nos hidratamos bien y a veces esos avisos de hambre en realidad es sed entonces si carguen siempre agua el agua va a ser nuestro mejor aliado y eso que disfruten el proceso pensando ahora sí que en la foto de después y quiero aprovechar para felicitar a Claudia que aquí está que Claudia Claudia al principio decía no voy a poder no voy a poder porque además Claudia tiene unos horarios bien complicados y el come distinto y todo eso pero lo padre fue que venció esa barrera del no voy a poder y empezó y yo creo porque no me lo ha dicho ella pero yo creo por la experiencia que yo tuve al ver mi foto que una vez que ves tu foto después porque a veces ni lo crees o sea vas en el proceso y no te das cuenta que estás cambiando y cuando terminas por ejemplo en caso de nosotros que hacemos el reto de ocho semanas cuando terminas tu reto y ves la foto al final dices no manches cómo estaba a veces no asimilamos el cómo estábamos y ves la foto y dices Dios lo padre es darte cuenta que eres una persona diferente al final y que fue capaz de hacer eso entonces dense la oportunidad a quienes no la han visto piensen en esa foto del después y en cómo se van a sentir después cada vez que te viene el antojo o que sientes que ya no puedes o lo que sea y otra cosa sí 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 consideren ahora sí que no haya posibilidad de que no el meterse al grupo de whatsapp o el que armemos uno nuevo o lo que sea porque no es lo mismo cuando todos estamos haciendo lo mismo por ejemplo yo ahorita voy a mi casa y ya no me insisten a mi casa bueno a la casa de mis papás y ya no me insisten en que desayune temprano ya es así como de mi mamá ya me dice ¿con qué vamos a abrir? entonces es bien padre cuando tienes aliados cuando tienes cómplices cuando estás con más gente que está haciendo lo mismo y que te pueden ayudar y que entienden el proceso que estás pasando y por mi parte es todo muchas 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 gracias Mariel sí y recuerden que cada persona es diferente cada familia es diferente de hecho fíjense algo bien curioso es que este libro este libro te sugiere lo contrario dice no le digas a nadie entonces yo les voy a decir si tienes una familia evolucionada como la que ha ido formando Mariel sí diles o sea para que te van a entender en mi caso por ejemplo yo empecé como dice este libro yo empecé así como que en secreto así de que me decían oye no vas a desayunar ya desayuné oye no vas a cenar no no tengo hambre y así entonces ya para cuando iba en las 16 horas ya fue a ver ¿qué está sucediendo aquí? y yo digo bueno tengo meses haciéndolo entonces no me digas que me voy a morir porque ya lo tengo haciendo por mucho tiempo entonces este libro te dice que tienes que saber cómo es tu círculo cómo es tu familia qué hora qué es lo que se te va a facilitar más si brincarte el desayuno o brincarte la cena este entonces tienes que saber que tenemos ya todo un equipo para que todo esto se adapte a tu estilo de vida eso es lo más importante y algo que sí les sugiero y ya para no dejar dar a medias la presentación es lo siguiente en todo esto es lo que hace grande grande grandes grandes diferencias o sea entre más podamos tener yo sé que hay algunos que tienen todo el kit hay algunos que tienen la mitad hay algunos que tienen solamente uno o dos productos pero pregúntenle a Mariel y pregúntenle a su offline a la persona que los invitó cómo pueden entrar a un programa que se llama es un programa de recompensas ¿por qué? porque simplemente por recomendar simplemente por estar comprando constantemente te dan puntos te dan un gran porcentaje de monedero electrónico donde puedes decir ay pues fíjate que me va a salir gratis mi juguito verde para abrir o por comprar el juguito verde con la malteada tal vez ya me va a salir gratis el aceite de limón este o el aceite de menta para la digestión entonces el pack si conoces a alguien todos tenemos personas que que pagan miles y miles y miles de pesos de no es que de dólares a veces por una cirugía que están dispuestos ya a tomar algo radical entonces ellos dicen mira esto te va a salir más barato son 600 700 dólares y de forma natural vas a ver mejores resultados entonces esa es una esa es una de las formas este paquete el paquete de detox ya estamos hablando de 316 dólares si te das cuenta está el juguito verde para romper el limón en ayunas los probióticos al dormir o al despertar las enzimas con la comida dos malteadas y tú energizando y ya para los que dicen pero y lo mínimo 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 es eso por 203 dólares más el envío es en cimas digestivas con probióticos el juguito verde para romper y la malteada ok entonces y algo bien importante personas que estoy armando voy a armar junto con Cus Fragoso que es él es una persona que hace Ironman es decir hace corre nada y hace bicicleta y fue el que me recomendó muchos de estos libros vamos a hacer la segunda parte de el de este sistema Deep que es para las personas que todavía quieren bajar bastante de peso que dicen no yo todavía voy por más de 20 kilos entre 15 20 o más ok para los si tienen personas así que ya ojo eh esto es para los que ya hicieron suditos de 4 semanas vamos a hacer unas modificaciones para que vean todavía mejores resultados y sea lo más importante de todo esto es que sean sostenidos entonces los que sean así como yo muy analíticos y quieren saber más les podemos pasar los PLFs esa es parte de donde lo sacamos ahorita en el grupo de Whatsapp se lo voy a pasar a Marieli este para que los agreguen al grupo de Whatsapp y ahí vamos a poner toda la información todos los PDFs de que necesitan para saber cómo hacer todo esto métanse al reto 500 dólares de producto por bajar de peso que podrían ayudar bastante 750 dólares hasta 1000 dólares métanse al reto eh tenemos ya todos los videos bueno no todos pero muchos videos de todo esto de por qué funciona la dieta del guerrero en mujeres este todo así que todo incluso qué padre salía ahí bueno incluso este para los que no me entendieron mucho el día de hoy ahí está el resumen es es un video de 18 minutos 3 o 18 minutos donde puedes ver todo lo que vimos el día de hoy explicado ok y busquen la semana 1 la semana 2 y la semana 3 donde te explica qué vas a ir viviendo en la primera semana en la segunda semana y en la tercera semana eh que hagas todo este sistema de desintoxicación ahí te dice que te puedes esperar que no vas a esperar etc ok y aquí viene toda mi información de mi Instagram los videos de YouTube para los que no son muchos de video y prefieren este leer tengo un blog e incluso lo tengo en audio ok aquí viene el link para el grupo de WhatsApp y ahorita se los mando a todos ustedes y si no me equivoco ya con eso terminamos y son las 11 con 20 1 hora 10 nos tardamos 1 hora 10 les vamos a avisar cuándo va a ser la siguiente sesión para retomar todo esto o incluso podemos hacer una sesión de todos los que ya estén haciendo el ayuno estaría padre esta sesión todos los que ya están haciendo el ayuno para resolver todas las dudas ¿les parece? una vez hoy mismo vamos a definir el día y les avisamos entonces pues salvo que Mariela diga otra cosa me parece que eso es todo el día de hoy ya terminamos y Mariela nos va a tomar una foto bien padre así que todos los que puedan pongan su cámara Charito Vanessa Gloria todos pongan su cámara para tomarnos una foto sonrían no es como que nos peinamos nos quitamos lo lento falta luz dale Charito bueno la tomo a ver dichoso yo miren nomás bien ahí va ay ¿quién me falta? bueno ahí va una dos tres excelente listo gracias